Más de 2.600 niños, niñas y jóvenes hicieron parte durante cuatro meses y medio de las Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo, en donde en todos los escenarios del distrito, los deportistas mostraron su talento en las diferentes disciplinas. Este fin de semana arrancamos con los intercambios deportivos para culminar el programa de las Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo. A partir del 4 de junio hasta el 21 de junio vamos a realizar los siguientes intercambios deportivos con los niños que participaron en todo el distrito de Barranca Bermeja. Entonces el día sábado 4 tendremos acá en el Estadio Daniel Villa Zapata intercambio de fútbol con los niños de los Corregimientos y de las comunas de Barranca Bermeja. También habrá intercambio deportivo en el gimnasio de boxeo, acá en el estadio de fútbol, que va en el tercer piso. Van a haber aproximadamente 16 combates de boxeo. También va a haber intercambio deportivo de la disciplina de vólibol en el barrio Torcoroma, en la cancha Torcoroma. En total fueron 17 disciplinas deportivas las que llegaron a las 7 comunas y 6 corregimientos del distrito y desde este sábado 4 de junio se dio inicio a la clausura de estas escuelas integrales deportivas para el primer semestre. Tendremos microfútbol en la polideportiva de Brisas del Oriente en la comuna 4 con los niños de la comuna 6, 5 y 7. Es de resaltar que han participado 2.600 niños durante estos cuatro meses y medio. Entonces extendemos la invitación a todos los niños a participar el próximo semestre, a vincularse a las escuelas integrales de desarrollo deportivo de forma virtual, hacer el registro de inscripción e invitar a la comunidad a poder participar en este programa que tenemos y que ofrece el INDERVA a la comunidad. La invitación por parte del INDERVA a todos los padres de familia es a realizar la preparación para el segundo semestre, teniendo en cuenta que todos los programas ofertados son totalmente gratuitos.